mucha atención amigos y amigas porque aquí están los detalles del ascensor para hoy jueves 26 de noviembre el hombre de los dos sombreros el ministro de comercio mériton arrocha que quiere cambiar el sombrero por el de diputado a usted el ascensor y elevator lo marca con menos 30 lo peor de lo peor lo más bajo lo más execrable sacó su chorizo del humo y se va dejando a la zona libre en estado de gravedad se lo ha olvidado que un 87% de los colorenses derivan su pévere de la zona libre el ministro de salud recibe un menos 10 la falta de supervisión en su sector como se da el caso en el hospital de david cuidadito y es causa de muerte después la lloradera y el arrepentimiento póngase águila carlos hernández el flamante presidente de la cámara de comercio el ascensor lo trata con indiferencia no le da ni arriba ni en el medio ni abajo lo deje en el limbo con un cero su agresividad como presidente de la cámara de comercio su enfoque para el paro del sun tracks no contribuye al diálogo o sea que usted está trancando la solución águila el distinguido personaje del mundo de la épica ibero fernández el ascensor lo califica con un más 10 ha anunciado que para más está lista para el clásico del caribe el evento más importante de la épica en el caribe casualmente al que muchos llaman todo el distinguido abogado josé antonio álvarez el ascensor lo honra lo condecora lo eleva lo distingue con 30 puntos porque encabezó el retiro del colegio nacional de abogados del mamotreto de las entrevistas a los postulantes a magistrados de la corte suprema de justicia muy acertado el toto álvarez hasta que amigos los detalles del ascensor para el jueves 26 de noviembre